Bien, yo soy RamReyes45 y ya sabían eso, bueno en fin, les voy a dejar con un gran amigo Soy Marco Schultz, quiero hablarles un poquito hoy acerca de algo que se llama Amnonitis Levanten la mano a los que ya saben lo que es Amnonitis No, bajan la mano, mentirosos, yo inventé la palabra ahorita, Amnonitis, ¿cómo vas a saber tú? La neta es esta, si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón Tú estás llamado a ser un hombre, una mujer, un joven, victorioso en pureza La Biblia dice que tú eres para ser ejemplo a los demás, en pureza, en santidad, hay que escoger lo bueno Les cuento una historia, la Biblia tiene una historia muy caray, la gente dice Yo no leo la Biblia porque está medio aburrido y está grande o está grueso, pero la Biblia está llena de pura neta Está la historia de un muchacho, Amnon que se llamaba Y este compa estaba enamorado de una chica, así pero enamorado, enamorado tanto que se enfermaba, se flacó Y así de que tanto que amaba a la chica Y un amigo le dice, ¿qué traes compa aquí? No, es que amo, estoy enamoradísimo, enamoradísimo de una chica Y pues no sé cómo hacerle, pues no me imagino que le caigo bien Y no, me da nervios y no sé cómo hacerlo Y el amigo dice, mira, le doy el consejo Sin que tú nada más que estás enfermo Tú que eres hijo del Rey David Le hablas a tu papá, dile que venga a ayudarte Él viene, él viene Y tú le dices, lo que necesito papá es que esta muchacha, bla 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 Bueno, sale de que Amnon se pone ahí enfermizo en la cama Y que viene corriendo padre Y que usted le digo, ¿qué tienes? ¿qué tienes mi bebito? No pues papá, no sé, me siento muy mal Y no sé qué otro conmigo, pero estoy diciendo que me voy a morir Y que llamo al ambulancio, ¿qué hago? No, 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 este, este, la muchacha Tamar, Tamarcita No, pues dicen que hace ahí eso, unos tortas, unas tortas bien ricas papi Este, que me traiga una torta ahí Que venga mejor de aquí a prepararme una torta Y el Rey ordena y viene la muchacha y hace la torta Y ya que está preparada, este, le dice, pues aquí está la torta No, 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 así de gacho, no, 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 no Sálganse todos, y él corre todos Dice, quiero que tú me lo des así a mi boquita Pues todo es un plan Todo es astucia Porque quiere a esta muchacha No tiene las agallas para hablarle bien No tiene las agallas para esperar el tiempo de Dios Llega la muchacha con la torta Y él la agarra, la jala y dice Duerma conmigo, escuéstate conmigo Y curioso de esta muchacha Ella nunca dice ¿Estás aquí? ¿Estás loco? Ella nunca dice, me caes mal Al contrario, yo oliendo entre las líneas de ahí Veo que esta chica quería estar con este hombre Ella dice, así no Así como tú lo estás haciendo así a la brava, no Si lo vamos a hacer, si nos vamos a juntar, si nos vamos a casar Pues arregla con tu papá Hable bien, porque si no Pues mira, vamos a terminar los dos tirados en el suelo Tú que eres príncipe, la gente te va a juzgar así de loco Así no se hace Así no se hacen las cosas aquí Los que somos del pueblo de Dios Ella era una muchacha muy rara Con una sabiduría más allá de sus años Pero Amnon, estamos hablando ahorita de Amnonitis, ¿no? Amnon, no, pues él no Él la jaló, él la violó Porque tanto que él amaba Hasta la Biblia dice, tanto que él amaba Pero fíjense Se levanta de la cama Y la mira a ella Y la mira con un desprecio Le da un asco Un asco a esta chava Le da asco a él A mirarla en su cama Se levanta y dice Salte y vete, salte Vete de aquí de mi casa No, no, así no No, ya lo Ya que me robaste mi virginidad No me corres, no hagas eso No, no, no Vete de aquí, vete, vete, salgarte ya No te aguanto En este momento La odiaba con un amor tan fuerte Que no se comparaba con el gran amor Que él tenía para ella Diez minutos antes Punto Ahora ¿Dónde vamos con esa historia? ¿Qué es el Amnonitis? No estoy hablando del sexo Estoy hablando de cualquier área de tu vida Donde no estás brillando para Cristo Estoy hablando de cualquier área de tu vida Donde tú quieres tomar atajos Acordiones En los exámenes Rezongar A los padres Maldecir a los carnales Hacer cuentas chuecas Tener noviazgo Que no es de Dios Andar con alguien Echar ojo a alguien Que no es de la familia de Dios Ser Ser mediocre Ser tibiosón Estamos hablando de tú Querer vivir la vida Como tú quieres vivir la vida Estamos hablando de tú Querer lo que tú quieres Y que lo quieres ahorita Y sí Porque eres joven Y porque nos dicen De que los jóvenes Deben de experimentar Y tienen derecho de vivir Y uno traga toda una mentira Bien puedes hacer Lo que tú quieres hacer Bien puedes hacer Lo que tú quieres hacer Pero un día Te vas a despertar Y te va a pegar Ahora sí Tu amnonitis Que te vas a levantar De tu mugre Y vas a mirar A tu pasado Y te va a dar un asco Y vas a decirte ¿Por qué no? Agarré la onda Cuando todavía estaba limpio Cuando todavía estaba puro ¿Cómo es que escogí lo fácil? ¿Cómo es que escogí lo fácil Que vuelve difícil? ¿Cómo es que me ensucié con esto? ¿Cómo es que me contaminé? Y tú mismo Te vas a causar Asco Y es una sola vida que vivir Eres tú de una generación especial Una generación ungida por Dios Porque hay chamba que hacer Porque hay naciones que alcanzar Porque hay victorias que tomar Y no lo puedes hacer con manos sucias No lo puedes hacer con corazón sucio Y uno lo puedes hacer con mente sucia Deja todo lo que es inmundo Deja todo lo que no conviene Deja todo lo que va en contra De la palabra de Dios Busca la santidad Busca la santidad Sed santo porque yo soy santo Dice el Señor Escóge lo bueno Líbrate de la amnonitis Para que tu vida en pureza En santidad En virtud Puede ser un campo Fructífero Fructífero Para el reino de Dios Una vida Una sola vida Vives Tu misión es Hacer que tu vida Deja huella Aquí en la tierra Roja Lo bueno O lo bueno ¡Gracias!